La aspirante a diputada por el Partido Nuevas Ideas, Sueci Calleja, asistió al lanzamiento del monumento bicentenario realizado por la Vicepresidencia de la República. ¿Es decir que en este momento no se puede decir que sea candidata todavía? No, en este momento todavía está en proceso de inscripción. ¿Y qué fecha les han dado? ¿Cuáles son las clases que les han dado? No tengo conocimiento de la fecha exacta que les han dado a las personas del partido que están a cargo de esta inscripción, pero esperamos que sea lo más pronto posible. ¿Cómo se asistió hoy al evento? ¿De invitada? Yo no me senté en el área asignada del Ministerio de Cultura, lo siento mucho, me imagino que pudo haberlo visto mal, yo me senté en un área de invitada. ¿Así dice la rotulación de la silla en la quinta estaba sentada? Bueno, puede irla a tomar fotos si usted desea, pero la verdad es que no, no me senté en un área asignada del Ministerio de Cultura. Calleja, como lo acaba de escuchar, dijo que asistió como invitada al evento. No obstante, ocupó el espacio destinado al representante del Ministerio de Cultura, una cartera de Estado que dejó de dirigir en noviembre para dedicarse a sus aspiraciones políticas.